Hola que tal, ángeles y demonios, regresamos rápidamente, 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 no rápidamente porque pasaron varios días, así que no te has cambiado, me quise poner la misma pincha copa, ¿cuál es el pedo? Vamos a seguirle dando pues, que el tiempo, el tiempo no nos espera y hay que seguirle, vamos pinche lion, tienes que ir a salvar a tu hada, a tu miadita, vamos a ver dónde está, qué le ha pasado, qué le ha pasado a la hada, ¿por qué se quedó ahí, ahí estática, como que no pasara nada, ¿por qué, por qué, dígame por qué, dígame por qué, te voy a putear, ¿por qué me dejas solo y abandonado con mi herida? Ah, ahora sí lo sientes, ¿verdad? No, esta enfermedad de aportación no hace nada más fácil, ¿por qué, Leon, te voy a mezclar? Eso también te vio. No lo mencionas. ¡No! Justo lo encontré. John está dead. ¿Qué? No se preocupe. Vamos a salir de aquí. Más o menos, más o menos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorarle a un hombre que ni siquiera me satisfacía sexualmente? ¡Por cierto! Hace algunos días, algunos días no muy lejanos... ¿Qué creen? ¡Que creen! Pero primero les debo. Diario del jefe del alcantarillado. Bueno, de alcantarillado, perdón. 28 de junio. Hacía mucho tiempo, pero hoy he visto a Don. Y hemos hablado... ¿A Don? El de rápido y fresco. Y hemos hablado después de terminar nuestro trabajo. Me ha contado que ha estado enfermo en la cama hasta ayer. La verdad es que no me sorprende. Con todo el tiempo que lleva trabajando aquí. Estaba sudando como un pollo. Como un chicken. Y no dejaba de rascarse el cuerpo. Tenía piojo. Mientras hablábamos, le he preguntado si tenía calor. Pero se ha limitado a mirarme con cara a cara. ¿Qué es lo que le pasa? Un grido. 7 de julio. Últimamente, el jefe Irons ha estado visitando el laboratorio con mucha frecuencia. No sé qué es lo que está haciendo ahí. Pero siempre tiene aspecto ceñudo. La expresión de su cara es más extraña de lo normal. Pues... Tiene un ojo de fuera, pero... Nada... Nada así que se pase a lo extremo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es por las peticiones imposibles del Dr. Birkin. De todas maneras, me compadezco del jefe. Después de todo, lo ha hecho por la ciudad. No se merece esto. Ay, pobre el mártir, le dice. 21 de julio. Yo no bebo casi nunca. Porque estoy en el turno del cementerio. Pero supongo que no me puedo quejar. Ya que así es como me gano la vida. 16 de agosto. El jefe Irons hoy ha venido tarde. Más ceñudo de lo que normalmente está. He intentado bromear con él para animarle. Pero no le ha parecido gracioso. Ha sacado la pistola y me ha amenazado con dispararme. He podido calmarle. Pero ese tipo debe de tener problemas serios. Sabe que no puede entrar en el laboratorio sin mi ayuda y mi medalla. Esto es lo que significa para el jefe. Todo por la patria. 21 de agosto. William me ha informado de que la policía y la prensa. Ha empezado una investigación sobre los asuntos de Umbrella. Dice que la investigación será por toda la ciudad. Y que hay la posibilidad de que incluso busquen en las alcantarillas. Me ha pedido que suspenda todas las operaciones. De la instalación de alcantarillado de Umbrella. Hasta que haya terminado la investigación. La alcantarilla todavía se utilizará como pasaje. Pero ha recalcado que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y que si alguien se entera de esta operación. Me quedo sin trabajo. O sea de patitas a la calle chavo. Ni pedo. Todo sea por la patria como vos decís. Ah no. Eso dice el jefe Irons. Ah si. Les comentaba. Me he enterado de una noticia. Poca, poca, poca su Mauser. ¿Y cuál es? ¿Cuál es Angelus? Dinos, dinos, dinos. Que nos tienes con la duda en la boca. Y en la mente. Bueno. Resulta que me he enterado. Que para el otro año. Si. El otro pinche año. Oh por dios. Este año y el otro. Han estado plagados de buenas cosas. Oh si. De muy buenas cosas. ¿Y? Bueno. Resulta. Que se viene. Resident Evil 0 HD. Oh por dios. Y lo mejor de todo. Para. La consola. Que tengo. Bueno. Y para las nuevas. Y para otras. Pero se viene. Para el poderoso. Xbox 360. Ya vieron. Para. Pues algunos que hayan visto. Los videos de Resident Evil 0. Que tenemos ciertos detalles. Con los gameplays. ¿No? De repente. Como que se lenta. Y de repente. Como que este. Tira ciertas fallitas. ¿No? Porque. Lamentablemente. Pues este videojuego. Este. Pues. Ah ya. Les voy a decir. Al chile. Este. Pues lo hemos estado jugando. En computadora. ¿No? Pero pues. Lamentablemente. Pues como es. Emulado. Prácticamente. Si necesita ciertas. Este. Bueno. Ciertos requisitos. Muy. Algo cabrones. ¿No? Y por más. Una emulación. Pues nunca te va a tocar. Al cien. El pedo. ¿No? Prácticamente. Entonces. Pues esta fue una gran noticia. Porque pues. Nos quedamos así. Que no. Pues al pedo. Ya teniendo. Una. Pues teniendo. Prácticamente. Ya sea. En formato físico. O virtual. El juego. Y en una consola. Pues. Ah ya va a estar. El gameplay. Pues fluido. ¿No? Entonces. Pues. Pues. Hacemos la compra. Cuando salga. Que esperamos. Que no se atrase. Como el pinche Mortal Kombat X. Que supuestamente. Ya iba a salir. Y yo estaba así. Que verga. Puta. Ya lo voy a poder comprar. Y que verga. Ahora. Pues al parecer. Lo retrasaron. Hasta diciembre. Háganme el. Favor. Es pues. Mi pedo. Y pues. Ahorita no hay paga. Para pues. Este. Una. Una nueva consola. ¿No? Entonces. Pues. Lamentablemente. Pues. Habrá que esperar. Vale. Mauser. Entonces. Pues. Ando pensando. Si. Continúo. El gameplay. De. Resident Evil 0. Donde. Se está jugando. O si mejor. Espero. Pues. Prácticamente. A enero. Que salga. El Resident Evil 0. Porque pues. La verdad. Estaría más chingón. Porque. Bueno. Por la misma capturadora. Que tengo. Tal vez la calidad. No sería tan chida. Por donde lo estoy jugando. Pero ya estaría mucho más fluido. O sea. Habría más. Más cosas buenas. Que malas. Entonces. Y la neta. Conviene mucho más. Eh. Jugarlo. Pues en la consola. No. Ya comprarlo. Y tenerlo. Más fluido. No. Bueno. Haciendo más. Trayéndoles más. Cómo les explico. Más mejoras. Que peoras. Entonces. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Depende. Todo depende. Si me dan chance. Si me dan chance. De esperar. De hasta enero. Ya cuánto falta. Miren. Estamos a junio. Julio. Agosto. Septiembre. Diciembre. No pueden esperar. 6 meses. No. Bueno. No. Comentenme en los comentarios. Si. Si me pueden esperar. Si no pues. Pues me voy a la chingada. Me. Me. Que me lleve a la chingada. Pues. Me voy a la verga. Ya. Ya. Punto. Me voy a la verga. Así como ellos. Ya se van a la verga. Si pues. Así está el pinche desmadre. Así está el pinche desmadre. Hola verga. Aguanta. Que te pasa calabaza. Aguas hadas. Aguas hadas. Aguas. Aguas. Que te pegan. Algo tan fuerte da los trancados. Que no manches. Se mueve la pantalla. Que pasa con esto. Ey. Ven para acá. Bueno pues. Otro. 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 Si tiras el poder de mi poderosa magnum. Valga la redundancia. Ah si. Yeah. Yeah. Creo que va a haber la posibilidad de que. Haga ahí este. Unos. Haga unos este. Tratillos ahí con un camarada. Y este. Podemos tener. Aquí. En el canal. Juegos de la. Playstation 2. Yo lamentablemente pues. No tengo. Ay. También próximamente. También tendremos. Que pedo. Pinche emulación tan. Mediasosa de repente. Este. Ya podremos tener también. Juegitos de la. PSP. Así como la ven. Pero antes ya no nos llegues con el sonido. Entonces vamos a ver que pedo. Pero si ya tendremos. Más variedad de juegos. Esto. Legales, sí. Legales, claro. Legales, legales. No pienso en otras coisas. Por favor. Piuuu. Y empieza la pachanga. Feieso del pueblo. Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te-Te. Era para buscar la llave. La llave secreta. Ya tenemos la llave del hotel, Hada. Ahora sí vamos a poder hacer cosas ricas. Ricas. Deliciosas. Deliciosas. Bien pinches sabrosas. ¿Listo, Adita? ¿Estás lista, Adita? ¿Estás lista, mi Hada? Oh, mi Hada. Ya nos estamos acercando al final. Ángeles, demonios. Ya casi nos acercamos al final. Tendremos que ver. ¿Cuál será el gameplay? ¡No, güey! ¡No! ¡Uy! ¿Qué neta? ¿Qué neta? ¿Qué pedo? Ah, no me chingues, Gastón. Balas innecesariamente. ¿Y por qué traigo...? Ah, creo que lo recoge hace rato ahora. Bueno. Vamos. Ya tenemos el super complemento para que se vuelva super poderosa. Nuestra escopetuca. 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 Fuerte. Fuerte, mi Hada. ¡Ah! Estoy gastando. Dispara de pep, macita. Tus balas valen menos caras. Los míos también son muchas caras. Estás viendo cómo está la... ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Suéltame, sólame! ¿No estás viendo cómo están ahorita las... La crisis de paga? Cheada, estás viendo que ahorita se le tiene que invertir un montón de cosas al canal y... Y todavía me haces que gaste, man. No, 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 cheada. Te pasas de lanza. Y no sé qué mergas estoy haciendo porque ya no tengo ni espacio para estar recogiendo estas... ¡Pues, ángeles! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡No te digo pues, Ángelus, por eso no lo estudia! ¡Pero, mamá, pero, mamacita! ¡Oles, Mauser, me desesperas! ¡Me desesperas! ¡Eres igual de inútil que la... ¿Cómo se llama la reza en Nivel 5? ¡La Sheva! ¡Eres igual de inútil que la Sheva! ¡Inútil! ¡Hemos llegado al cuarto, Hada! Finalmente llegamos. Debe haber algo escondido aquí. Vamos a sacar la escopetuka tucam. Y vamos a crear la super arma aquí de rapidín. Super arma HD. Esta la vamos a dejar porque la neta no quiero seguir gastando estas balas. Esta también. Evento bacán, también. Todo ya no va a servir. Sospecho, sospecho que no me va a servir ahora. Ah, no. No, no, no. Miento, miento. Es esta. Vamos a hacer algo así por acá. Otra cura, muy indispensable. Ok. Vamos por acá. ¡A tu lado, miada! ¡Oh, miada! Ok. Dos balitos de escopeta. Perfecto. Para que ya no estemos gastando más de la magnum. Porque esa magnum poderosa nos tiene que servir más después. Ok. Vamos a combinar acá. Perfecto. Perfecto, correcto. Ok. Ok. Ah, pues sí, también la caja de... La caja... La caja de balas iba a ser. No, la... La llave esta... También hay que dejarla. Ok. Porque ahorita... No va a servir. Ya. Ok. Así. Quédate ahí, hada. Te guaja un ratito. Voy a regresar por unas cosas que se me olvidaron. Unas... Unos pichos porros, Adita. Para que nos pasemos bien pinches chidos ahorita. En el cuartuco. ¡En el cuartuco, tuco! Ok. Vamos por acá. Les gusta mi pinche... Mi pinche este... Vestimenta metalera de Leon. Está bien pinche y verga. Perdón, perdón. Perdón por ser tan grosero. Pero es que no... No sé. Se me da... Se me da tan simple ser tan grosero y tan de lugar de repente. Que no sé. Creo que así nace. Así que sí. Ok. Voy a subir. Pues ya qué, güey. Súbete. Súbete en esta. Ya. Pero bueno, Ángeles. Siguémonos. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que se estén divirtiendo con esta pinche programación tan pinche chida, tan pinche variedad, tan pinche... Vergas. Jeje. Ya voy a tratar de ser menos grosero. Perdón, perdón. Ya, ya. Y voy a tratar de gritar menos. Aunque... Aunque es que me está gustando. Oye, chido. Pero bueno, Ángeles. Siguémonos. Yo soy Ángelos. Y nos veremos cuando nos veamos. Fíjense.